Lo primero que vamos a necesitar es una zanahoria, una papa, una cebolla mediana, yo aquí tengo esta que es un pedazo de cebolla de una muy muy grande y un par de jitomates. Vamos a comenzar picando la papa en cuadritos finos, aproximadamente de un centímetro, medio centímetro. Disculparán las uñas pero la verdad no me las he pintado. Entonces vamos a hacer lo mismo con la zanahoria y con la cebolla. En una sartén vamos a poner, bueno en una olla, sartén, vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a comenzar a citronar la cebolla. Una vez que la cebolla se comienza a ver así como suavecita, transparente pero sin llegar a estar dorada, vamos a añadir la papa y la zanahoria. Y vamos a dejar de ahí que se mezcle todo junto. Cuando empezamos a ver que la verdura se comienza a ablandar, vamos a agregar el jitomate. Mientras se empieza a soltar su jugo y se empieza a dorar todo junto, yo aquí tengo un filete de atún, son aproximadamente 200 gramos. Este filete de atún yo también lo piqué en cubitos chiquitos. No importa mucho porque al final lo vamos a desmenuzar, van a ver cómo va a quedar. Y ocupe también estas aceitunas, yo tengo aquí sin hueso pero pueden ser con hueso. Un chorrito de puré de tomate y chiles en vinagre, esto puede ser al gusto, pueden ser chiles en vinagre o chipotle. Yo aquí tengo estos que si no han visto la receta, les dejo la receta aquí enlazada para que la puedan ver. Son unos que hice el otro día con mi plantita de chiles. Entonces vamos a agregar el atún a la sartén junto con unas hojitas de laurel, sal, pimienta, ajo en polvo y los chiles en vinagre. Yo le eché también unas zanahorias que traía ahí el chile. Y vamos a agregar un chorrito de puré. Y vamos a tapar, vamos a dejar tapado alrededor de 25 a 30 minutos a que se cocine todo junto y se junten los sabores. Y en el último hervor vamos a agregar las aceitunas. Y vamos a volver a tapar y vamos a dejar unos 5 minutitos más. Y ya, lo único que tenemos que hacer al final es probarlo de sal. Y se puede servir con tostadas o se puede servir este acompañado de aguacate, con limón, en un platito aparte para cada quien se sirva. Esta vino me rindió, salen aproximadamente 2 porciones bien servidas, de 2 a 3 porciones bien servidas. O si lo vas a acompañar con alguna otra cosa, pues hasta 4 porciones. Está súper fácil y súper delicioso. Espero que lo intenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!